El registro civil informa que hoy viernes 23 el organismo mantendrá guardias de identificación de 8 a 13 y el sábado 24 de 8 a 12 en la sede central de Almirante Brown 160. Esto con el objetivo de que pese al azueto administrativo se puedan cubrir las necesidades de los ciudadanos al momento de realizar sus trámites de identificación. También se recuerda a la comunidad que en el Hospital Materno Infantil se inscriben en nacimientos y en la sede central de funciones, servicio activo durante todo el año. Esto se debe al azueto otorgado al personal de la Administración Pública de la provincia los días viernes 23 y viernes 30 de diciembre de 2022. La medida fue dispuesta teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas de Navidad de Año Nuevo. Con tal motivo, se consideró oportuno otorgar azueto administrativo a fin de posibilitar el acercamiento de las personas que por distintas causas se encuentran lejos de su núcleo familiar. A tal fin, se instruyó a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales.